La fase 1 de la desescalada ha sido el contenido de los mensajes que diariamente envía el Ejecutivo Autonómico. El consejero de Sanidad comparecía para agradecer el comportamiento responsable de la ciudadanía durante el estado de alarma. Gracias al comportamiento responsable, cívico y cumpliendo perfectamente lo diseñado para haber llegado hasta aquí, gracias a ese cumplimiento responsable, hoy podemos presentar la documentación de la fase 1. Las más de dos millones de personas que vivimos en Castilla-La Mancha hemos demostrado que podemos con el virus. Es verdad que no lo hemos vencido del todo, pero hemos demostrado que podemos con el virus. El responsable sanitario del Gobierno regional ofreció algunos indicadores sobre los recursos de que dispone la autonomía para afrontar la desescalada, atendiendo a las normas aprobadas por el Gobierno central. Hay que multiplicar por dos los dispositivos como camas para enfermos críticos o unidades de cuidados intensivos. Castilla-La Mancha dispone ahora de 427 de estos recursos con respirador y otros 108 sin respirador. El Ministerio exige que existan en cada comunidad como mínimo uno y medio o dos de estos recursos por cada 10.000 habitantes. En esta región se cuenta con más de un 2,5%. En camas ordinarias nos piden entre 37 y 40 por 10.000 habitantes. Lo afrontamos con 8.172 camas, que es 40,84 por 10.000 habitantes, por encima de la cifra máxima que pide el Ministerio. Ambas cosas las afrontamos por encima de la cifra básica que pide el Ministerio. En cuanto a la capacidad de los laboratorios, que también saben que les he dicho que era importante, PCRs. Estamos hablando solo de PCRs, no de test rápidos. De PCRs las afrontamos con las posibilidades de poder hacer al día entre 5.000 y 6.000 PCRs diarias. Eso quiere decir que es capacidad más que suficiente. Ahora daré los datos del último día de hoy, que también son muy interesantes. La capacidad de PCRs en los laboratorios de Castilla-La Mancha pasa a ser entre 5.000 y 6.000 la capacidad total. Y, por último, en cuanto a los medios de protección, cogemos como ejemplo a las mascarillas. Las mascarillas afrontamos esta fase 1, si hablamos de mascarillas quirúrgicas, con un depósito en nuestros almacenes para 19 días, si no comprásemos más. Vamos a seguir comprando, pero lo afrontamos con una seguridad de 19 días. Y en cuanto a mascarillas FPP2, que saben que son el escalón siguiente y muy importante de cara a la atención de los profesionales, lo afrontamos con una capacidad de nuestros almacenes de 30 días. Es decir, si no comprásemos más, tendríamos quirúrgicas para 19 días y FPP2 para 30 días, por encima de la capacidad que el Ministerio también exige. En la mañana del miércoles también comparecía la consejera de Atención Social, que habló de la concertación de los recursos residenciales, especialmente los de las personas mayores, que se van a someter a un nuevo modelo en el futuro. En ese ya estamos trabajando y queremos que, si todo va bien, pueda ver la luz el próximo año. Este modelo de concertación es más flexible, es más ágil y lo que pretende es que cualquier persona que necesite una plaza pública en cualquier residencia de Castilla-La Mancha tenga esa oportunidad. Es decir, que esté redistribuida la concertación pública en todas las residencias de nuestra región. La consejera puso de manifiesto también la posición del Ejecutivo de García Page en relación con la puesta en marcha del ingreso mínimo vital. El Gobierno regional está de acuerdo, pero la condición es que sea igual en toda España. Que cualquier persona, viva donde viva, tenga el mismo derecho al ingreso mínimo vital. En segundo lugar, que provenga de los presupuestos generales del Estado o de la seguridad social. En tercer lugar, desde las comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, mantendremos distintas líneas quizá de compensación o quizá de ayudas de emergencia para familias que no puedan acceder a ese ingreso mínimo y que quizá también lo necesiten. Y en tercer lugar, y muy importante también, es que tiene que ir asociado a políticas activas de empleo, a políticas de inclusión social e inclusión sociolaboral. En la misma mañana se producía una reunión por videoconferencia de la Administración regional con los agentes culturales y artísticos de la comunidad autónoma. Partiendo de una valoración que considera el carácter de las empresas culturales, la consejera anunciaba ayudas excepcionales para sostener este tipo de consumo. Serán 3,7 millones de euros en ayudas justificadas. El segundo de los objetivos es el de adaptar las herramientas de impulso económico que tiene este sector y con los que cuenta la Administración regional para acoplarlas y reajustarlas a este momento y a este contexto determinado que es el contexto que marca la crisis del COVID. Y en tercer lugar, evidentemente, la de adaptar la actividad cultural al nuevo escenario social y al nuevo escenario que marquen las autoridades sanitarias.